Tenemos nuestro mapa con paredes glue ilimitadas y lo más importante es como podrás observar por acá abajito Tenemos 1000 de vida de HP y de EP tenemos 200 Sean bienvenidos y bienvenidas todos y cada uno de ustedes el día de hoy por acá el amigo SomaGamer Les va a platicar acerca de la llegada de un nuevo evento muy importante Yo creo que todo mundo ya se dio cuenta Se trata de lo que son las salas crea tu mapa totalmente ilimitadas que Garena Free Fire nos está traiendo el día de hoy por acá Algo muy sorprendente porque son cosas que como tú sabes pues regularmente han ocurrido en otras regiones Y ahorita lo están trayendo para nuestra región Sucede mis amigos de que ahora tenemos lo que son las nuevas tarjetas de bueno y a mí ya no me parece porque ya lo reclamé Pero aparece lo que son las tarjetas de crea tu mapa pero con un signo de infinito y también tiene por ahí lo que es un contador de minutos ¿Qué significa eso amigo SomaGamer? Eso significa que tienes lo que son 47 horas en mi caso Bueno en el caso de ustedes si la reclaman pues a mediodía o no sé verdad les va a empezar a contar desde esa hora Pero en mi caso yo tengo lo que son 47 horas para poder utilizar lo que son esas tarjetas de sala totalmente infinitas ¿Qué significa eso? Que se termina un PVP ahorita y puedo iniciar otro al ratito Se termina ese, inicio otro PVP y no se me acaban Cabe resaltar que lo que son las salas normales que no tienen tiempo Esas no se van a consumir por así decirles Sino que se van a consumir las que tienen un tiempo establecido Ok, 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 ok Entonces en estos momentos nos vamos a ir por acá a agregar nuestro código de mapa favorito Nos vamos por acá al inicio Y acá tenemos lo que es una opción que se llama crear tu mapa Como estarás observando por acá le doy a este botón Y aquí tenemos nosotros un listado de los mapas más, por así decirles, los mapas más populares Que nosotros podemos jugar Como estarán observando hay bastante épicos Hay varios bastante épicos Pero por acá les traigo lo que es un mapa con mil de vida Y pues incluso con paredes ilimitadas Y con un área para poder jugar ustedes un PVP bastante insano Pues nos vamos por acá en donde dice mi mesa de trabajo Le damos por acá donde dice buscar Y acá pueden ustedes pegar su código Uy, copié lo que era la URL Pero no era, no es esa Vamos a bajarnos por acá en esta página Ustedes le van a dar por acá Google Escriben Google Y ahí van a buscar SomaGammer Ahí coloco lo que son todos estos códigos Yo buscan lo que es la primera opción SomaGammer.xyz Acá van a encontrar ustedes en la lupa Como estarán observando Escriben mapa Y ahí les estará apareciendo lo que son los mapas para PVP Los códigos de mapas para PVP Le doy por acá código de mapa asignada para PVP Ok, y acá está nuestra página En esta ocasión por acá voy a estar actualizando Lo que es este repertorio de códigos Para que ustedes puedan copiar un montón de códigos En este caso si te das cuenta Tengo códigos para Estados Unidos Y códigos también para región Sudamérica Para las personas que obviamente sean de por allá Código en blanco para región Sudamérica Por acá se encuentra Así de que solamente le das por acá a copiar Y pues vamos a subir por acá Acá está para región Sur Le damos por acá a copiar al primer código O al segundo Yo recuerdo que este mapa Este código de mapa era con 500 de vida Pero vamos a probar este que es para 1000 de vida Le damos por acá a copiar Le dan ustedes copiar ahí en su teléfono Y ahorita se regresan por acá al Free Fire Vamos a darle por acá Y vamos a pegar nuestro código en esta área Donde dice buscar Le damos por ahí a pegar Recuerden que no tengan ningún espacio ni nada Porque si tiene un espacio les va a dar error Le damos por acá a aceptar Le damos a buscar Y aquí nos aparece nuestro mapa Le dan por acá donde dice estrellita A esta estrellita que está al lado izquierdo Le dan a contraseña Y aquí ya tienen su mapa Ustedes totalmente configurado Vamos a colocarle por acá Una contraseña cualquiera Ajustes del mapa actual Si ustedes quieren Pues obviamente darle más oro a las partidas Desde que cuando ustedes inician Pueden hacerlo de acá Ustedes recuerden que pueden personalizarlo a su gusto Le voy a dar a confirmar en estos momentos Y dice crea una sala Usando tarjetas de sala de tiempo limitado Se pueden crear salas ilimitadas Dentro del límite de tiempo Ok, tenemos salas infinitas durante un tiempo Le damos a confirmar Y si te das cuenta Me quedan 47 horas todavía Y si te das cuenta Todavía tenemos las 4 salas azules normales O sea que ahí no se gastan Le vamos a cambiar de asiento Me voy a pasar por acá Voy a invitar a mi amigo por acá que tengo Le damos por acá A confirmar Y vamos a iniciar nuestra sala PVP con 1000 de vida Y acá tenemos estos Gracias al amigo Arroba ZX oficial Le damos por acá ok Y en estos momentos Como estarás observando Inicia nuestro PVP totalmente insano Como les vuelvo a repetir En esa página voy a estar subiendo Lo que son más códigos Para que ustedes puedan actualizarse Y puedan obtener lo que son Un montón de códigos Para sus mapas de PVP Totalmente insanos Así como lo están escuchando Y puedan ustedes De alguna manera Pues jugar ahí con sus amigos En este caso Si te das cuenta En la parte inferior Nos aparece que tenemos 1000 de vida Y tenemos 200 de EP Bueno Eso es lo más importante ¿Verdad? Tener lo que son Los 1000 de vida Como estarás observando Pues es un mapa Un poquito épico Que vamos a mejorar Obviamente yo se los voy a estar Actualizando al momento Y ahorita que ya salieron Lo que son estas alas Y pues lo vamos a actualizar Para que ustedes puedan obtenerlo Y a la hora que ustedes Lo puedan obtener Puedan obtener Lo que son los 1000 de vida En estos momentos Tenemos 1000 de vida Y 200 de EP Si nosotros venimos Y nos salimos Si nosotros nos salimos Por acá al lobby Van a poder ustedes Observar que las alas Todavía continúan Las alas de color azul Todavía continúan Vigentes Como estarán observando Todavía podemos seguir jugando Bueno y por acá tenemos Lo que es el otro código Por si quieres ir a probarlo En estos momentos Como estarás observando Es un mapa totalmente insano Que trae lo que son 1000 de vida Y 200 de EP Bueno de HP Dice por acá 1000 de vida 1000 sobre 1000 Y de EP Tiene 200 sobre 200 Así es de que por acá Vas a poder jugar Tus mapas totalmente insanos Como te vuelvo a repetir Yo creo que no puedo comprar Ah no puedo comprar Todavía este Paredes Como estarás observando De esta forma Se estaría visualizando Nuestro mapita Vamos a meternos por acá Y esta sería la estructura De nuestro mapa Un mapa muy sencillo Pero es un mapa Que te va a gustar bastante Yo sé por qué te lo digo Porque aquí no hay lugares Donde estarse escondiendo No hay estructuras O no hay Contenedores Pues bueno Donde meterte Ni cosas por el estilo Es un mapa totalmente Donde tienes que dar la cara Para poder ganar Y como te vuelvo a repetir Tenemos lo que son Paredes glue Totalmente ilimitadas Si te das cuenta En estos momentos Vamos a venir nosotros Y vamos a comprar Lo que es una pared glue Vamos a ponerla por acá Bueno acá la tenemos Yo creo que todavía No la podemos poner Esperemos por ahí un poco Esperemos que pasen los segundos Vamos a comprar por acá Lo que es un arma Vamos a comprar la Deezer Para poder acompañar por acá Ok ok Acá lo tenemos En estos momentos Esperemos que nos Aquí está Si te das cuenta Tenemos en estos momentos Lo que es un mapa Para PVP Totalmente insano Vamos a irnos por acá adentro Entremos por acá Vamos a irnos por acá A este mapa Totalmente insano Como estarás observando Tenemos nuestro mapa Con paredes glue Ilimitadas Y lo más importante Es como podrás observar Por acá abajito Tenemos 1000 de vida De HP Y de EP Tenemos 200 Bueno prácticamente Ese PVP Va a estar bastante insano Porque es con 1000 de vida Y pues son salas Que te puedo decir Que tardan mucho De igual manera Pues acá no nos podemos Nosotros como que Pues pensar Que se nos va a acabar Muy rápido Por nuestra sala Porque recuerden Que en estos momentos Tenemos lo que es Salas totalmente ilimitadas Es decir Podemos jugar Y jugar Y jugar Y jugar Durante 48 horas Y pues a cada momento Podemos volver a iniciar Con nuestro PVP Así es de que Les voy a dejar por acá Abajito Lo que son un montón De mapas Códigos de mapas Para que ustedes Vayan a echarle un vistazo Y pues obviamente Prueben los que más les gusten Y pues dejen ahí Su estrellita A los que más les gusten Y ya sabes Revienta el like Espera acá este video Y compártelo por favor Con todos tus amigos Y de esa manera Pueden seguir jugando Más PVP Totalmente insanos Espero que les haya gustado El video Nos vemos en una próxima ocasión Se cuidan Hasta la próxima Bye